Bueno, otra vez saliendo acá de la ciudad de la costa, kilómetro 24, 300 o más, porque estamos, estoy en todos los temas de la mudanza, a ver qué sucede, pero hay que dar muchas vueltas, mañana tengo que volver de nuevo por acá, temprano. Es como dice el bicho de mi personaje que hicimos en una de las películas hace muchos años, es una lucha la vida, ha sido uno de mis personajes. Bueno, ahora a Montevideo, allá en el canal, mi amigo Videla y también actor están en el canal, metí el dedo otra vez, ¿cuándo voy a dejar de meter el dedo? No sé. Bueno, me preparo para tomar el Omnibus allá en Xanatasia. Ahí viene el Omnibus, allá viene el Omnibus. Abrazo grande para todos. O sea, quise decir, estoy en vueltas. Cualquier cosa, llaman al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!